¡Vamos para mí! Los más delicados gocumés Con almetre casi la miel Los más delicados gocumés Con almetre casi la miel ¡Oh! Con la canelica Dos canelicas Tres canelicas Cuatro canelicas Tres canelicas Tres canelicas Tres canelicas Con almetre casi la miel Tres canelicas Tres canelicas Tres canelicas Tres canelicas Tres canelicas ¡Oh! ¡M System! ¡Mustado! ¡Gracias!